La Navidad es el centro de atención en los diferentes clubes deportivos y disciplinas. Y es que esta época especial del año contagia a todos los atletas. El espíritu de estas fechas llegó al Real Valladolid de España, donde los futbolistas cuentan las tradiciones con las que se celebra la Navidad en cada uno de sus países. El ecuatoriano Gonzalo Plata revela cuál es su plato predilecto. Sé comer en cocao, que es un plato que muchos ecuatorianos lo conocen, que saben de qué les hablo. Y en pavo, pues me imagino que ellos también preparan la comida típica ahí, que es el pavo. En el Real Madrid, las fiestas de fin de año se celebran con atractivos desafíos y juegos tradicionales entre sus jugadores. Nacho Lucas Vázquez, Tibut Courtois y Fede Valverde pasaron un entretenido momento, incluso vistiendo ropa navideña. En la NBA, el mejor baloncesto del mundo, los jugadores intercambiaron obsequios con los fans en varios eventos. Mientras que en la Fórmula 1, los pilotos fueron parte del tradicional amigo secreto. Valtteri Bottas recibió un kit de ciclismo de Carlos Sainz, mientras que el español lucirá indumentaria de invierno por el regalo de Pierre Gasly. El francés recordó su infancia al recibir el popular juego del monopolio. Son los deportistas y su manera de compartir lo especial de esta época.